Gracias. Primero que nada, gracias por estar en esta comisión que creo que es fundamental no solamente para el presente ni para el futuro. Quisiera hacer dos precisiones. Una, lamentar la falta de los compañeros que siempre tienen un discurso de hablar a favor de la niñez y que no se encuentran hoy presentes. Y lo lamento mucho, pero quienes tenemos este interés, porque sabemos que los derechos de la niñez son prioridad en este Senado mexicano, yo quisiera hacer dos observaciones. Primero, me extraña mucho que no esté involucrada con un comentario, con una observación la Comisión de la Niñez en el Senado mexicano. Creo que es un tema que sí, por supuesto, debemos tratar en esta comisión, que sí, también es obvio que lo haga legislativo. Segundo, pero la opinión de la comisión también hubiera sido pertinente. Dos, considero también que debiera definirse el concepto de ciberacoso y ciberseguridad dentro de la ley, aunque ya es un dictamen que viene de Cámara de Diputados. Creo que ya no hay una definición precisa y esto hace que haya un margen mucho más amplio de qué entiende cada quien en este sentido. Pero sin lugar a dudas, quiero expresar que mi voto será a favor, es un primer paso, probablemente tenemos que hacer muchas modificaciones, pero sí considero que estos puntos que no están referidos en el dictamen y que, por supuesto, debieran estar, los debíamos analizar y buscar que, por supuesto, las y los senadores cumplan con su obligación y su trabajo, que es estar aquí en comisiones. Muchas gracias.